El Poder Popular Provincial en Camagüey estará compuesto por 77 delegados provinciales salidos de la base y de las propuestas de los organismos y organizaciones de masas que integran la sociedad civil. Las 13 asambleas municipales del Poder Popular en Camagüey, que sesionaron este domingo con carácter extraordinario, estuvieron precedidas por un abarcador proceso individual de consultas con los 974 delegados de circunscripción que tomaron posesión el pasado 25 de noviembre. El venidero mandato de 5 años se decidirá en los sufragios generales del 3 de febrero próximo. La candidatura al Parlamento Cubano por la provincia de Camagüey estará integrado por 44 compañeros de probada valía como delegados de circunscripción unos o personalidades relevantes de distintas esferas del propio territorio o de otras partes del país. Las comisiones de candidatura en apego a la ley electoral cubana conformaron las propuestas de los 77 precandidatos a delegados a la Asamblea Provincial y los 44 al Parlamento Cubano en demostración de una verdadera democracia participativa. Rosa Blanco Ramos, Televisión Camagüey.